Música Voló y voló, sin la esperanza de que volviera, sin la esperanza de volver a ver, porque se fue sin decir adiós. Ay, golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, ya yo te trajo mi golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano. Música Voló y voló, sin la esperanza de que volviera, sin la esperanza de volver a ver, porque se fue sin decir adiós. Música Ay, golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, ya yo te trajo mi golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano. Música Música ¡Vamos!